¿Qué tal Errán? Un saludo para todos los televidentes, bienvenidos. Vamos a hablar hoy de Colombia en el Campeonato del Mundo, Rusia 2018. ¿Qué nos espera la selección nacional? ¿Qué tiene? ¿Qué nos puede brindar? Y por supuesto, todo lo que esperamos los colombianos. Soy invitado muy especial al profesor Gerardo Ricaurte, más conocido como el profesor Tita Ricaurte, un hombre que conoce mucho del tema del fútbol, no sólo a nivel de categorías menores, sino también de categorías mayores. ¿Qué tal profesor? Buenas tardes, ¿cómo le va? Alberto, un saludo muy cordial a usted, a todos los televidentes, a todos los que se apasionan el fútbol. Bueno, Colombia en el Mundial ya está en la lista de los 23, los que son del profesor Peckerman, con muchas controversias, los amigos, los no amigos, en fin.